El éxito verdadero de la vida es conocerse a uno mismo y es que creer es la ley de la creencia, ¿verdad? La ley de la creencia significa que yo creo que hay tres cosas que no podemos olvidar de este libro. Llegaste a Libros con Prisa, yo soy Carlos Figueroa. Este es el lugar donde te resumo los cientos de libros que he leído en menos de 15 minutos, así que si tú eres de las personas que les encanta aprender, les fascinaré leer, pero no tienen tiempo, este podcast es para ti. Lo único que te pedimos a cambio es que te suscribas a nuestro canal, compartas esto con alguien que se pueda beneficiar de ello y si nos está escuchando en Apple o Spotify, dan un review ahí para seguir creciendo internacionalmente. El libro que te traigo hoy se llama El Poder de Tu Mente Subconsciente o en inglés The Power of Your Subconscious Mind. Esto es un libro de 1963 que sigue siendo relevante hoy. Este es uno de esos libros que yo voy a mantener cerca para revisarlo con frecuencia porque tiene cosas que te hablan en determinado momento y comienza con una bomba que yo sé que no le va a gustar a toda persona que esté viendo esto. Y es que dice que los budistas, los cristianos, los musulmanes, los hebreos, todos reciben respuesta a sus oraciones, no por la religión en la que creen, sino por su creencia. Y es que creer es la ley de la creencia, ¿verdad? La ley de la creencia significa que tu creencia es un pensamiento plasmado ahí en su mente y aquello en lo que tú piensas y luego sientes esas emociones, lo vas a vivir. En esencia, la respuesta a tu oración es la realización de ese deseo intenso de algo que tú tienes en tu corazón, que todo comienza en tu mente. Por eso, aunque tal vez yo no oro como todas las personas, yo creo 100% en el poder de la oración porque tú le estás dando una emoción a algo, lo que tú crees. Debemos aprender a usar nuestra mente subconsciente. Entonces, si constantemente piensas en algo malo, lo malo te seguirá. Si constantemente piensas en algo bueno, lo bueno te seguirá. Si tú piensas que estás pelada, que no llega el amor a tu vida, o que siempre tienes un dolor nuevo, o que hay un problema, o que siempre que te vas a encontrar con alguien pasa algo, adivina qué, se te va a cumplir. Si tú, por el contrario, piensas en cosas buenas, la probabilidad es que las vas a ver más a menudo. A mí me está pasando bien chévere algo y es que en todos los lugares que voy consigo parking. Y eso era algo que antes a mí no me pasaba y ahora todo el tiempo voy enfocado en que voy a conseguir parking. Y adivina qué, me sucede que consigo estacionamiento en todos lados. A mí me encanta una analogía que utiliza este libro sobre la hipnosis, ¿verdad? De que la hipnosis es una comprobación, la puedes utilizar para comprobar que la mente subconsciente no sabe lo que sí es cierto y lo que no. Y él te dice, ¿verdad? Que cuando hipnotizan a alguien y le dicen a una persona que haga como si fuera un chimpancé o un caballo o lo que sea, esa persona se comporta tal cual, entonces esa persona no sabe que es real y que no. Si tú alguna vez has visto a alguna persona que hayan hipnotizado y créeme, hay hipnosis que es como si fuera de entretenimiento, pero hay hipnosis real. Esto lo hablamos aquí con el doctor Carlos Blanco, así que saludos al doctor. Tú puedes ver que las personas que están sugestionadas se pueden comportar de cierta manera sin saber si eso les va a afectar o no. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la hipnosis. Entonces esto es buena información porque tú sabes que tú puedes hipnotizar o adiestrar tu mente, ¿verdad? Para hacer lo que tú quieras que tu mente logre. Un elemento súper importante es esa autosugestión, que es esa auto hipnosis, ¿verdad? Entre comillas, esto es algo que se habla mucho en los libros de esa época, ¿verdad? Como hablé, esto es un libro que tiene ya varios años, libros como Think and Grow Rich de Napoleón Hill, ¿verdad? Y de Napoleón Hill también la ley del éxito o las leyes del éxito, The Law of Success, Piense y Hágase Rigo, ¿verdad? Se habla muchísimo de lo que es la autosugestión y no son los únicos libros. Hay muchos libros que hablan de esto y es un hecho que tú constantemente, si te repites algo, tu mente va a estar buscando. Entonces tú puedes utilizar este poder de hipnotizar tu mente repitiendo constantemente aquello que tú deseas, ¿verdad? Y manteniéndolo presente, él pone una analogía que a mí me pareció brutal para que también tengas cuidado con lo que te pones en tu mente. Él pone una analogía que había un padre que tenía una hija con una enfermedad que ahora mismo no recuerdo cuál era y que este señor decía que él hubiera dado un brazo por asegurarse de que su hija se curara de esa enfermedad. Y él decía, yo doy un brazo por esto, doy un brazo por esto. Y adivina qué. Tuvo un accidente donde perdió el brazo y automáticamente su hija se curó. Y entonces él te pone esto, ¿verdad? Yo no voy a poner, no voy a juzgar aquí si esto fue cierto o no, ¿verdad? Estamos hablando de un libro de hace más de 60 años o de 50 y 60 años. El punto de esto es que es un ejemplo de que tengas mucho cuidado con lo que traes a tu mente porque se puede cumplir. Él define, hablé ahorita de la ley de la creencia, ¿verdad? Pero él la define en lo siguiente y es que aquello que tú crees será lo que tendrás en la vida. Tus creencias son los pensamientos frecuentes que tienes en tu mente y todo lo que sucede en tu vida es una reflexión de aquello que constantemente tú estás pensando. Y en esto yo sí creo. Yo creo que si tú constantemente estás pensando, ojo, hay veces que tú estás pensando en esto de manera consciente y hay veces que están pensando en esto de manera inconsciente sin darte cuenta. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con lo que pones en tu mente. Tiene una parte del libro que habla de riqueza y yo creo que riqueza es algo que todo el mundo quiere ver un poquito más. Y me gusta porque dice que tu riqueza no depende de las acciones de la bolsa o del dinero en el banco, sino que en realidad esos son solamente símbolos. El dinero que tú ves por ahí son símbolos y es cierto, es un símbolo de intercambio. Un intercambio de energía, un intercambio de poder, un intercambio de conocimiento. Entonces tienes que primero creer en la riqueza, en esa abundancia antes de poder obtenerla. Habla de la envidia, que a mí me parece un tema bien interesante que mucha gente lo vive, pero no se atreven a hablar de él. Y es que a veces traemos escasez a nuestra vida a través de la envidia. ¿Por qué? Porque pensamos que el otro tiene algo que nosotros no podemos tener. Y la manera de repeler esa escasez es alegrándote genuinamente por aquello que tienen otras personas. Si hay alguien que tiene algo que tú quieres, alégrate, ponte feliz, porque eso es evidencia de que tú también puedes lograrlo. Eso es todo. Es evidencia. Y te voy a decir algo. Si se te hace difícil alegrarte al principio, pues hermano, empieza alegrándote aunque no sea tan genuino. Eventualmente tu mente va a estar consciente. Va a estar consciente de que tienes que alegrarte y lo vas a sentir. Yo creo que eso es crucial para que tú puedas crear, para que tú puedas establecer en ti ese sentimiento de abundancia. No existe tal cosa como algo a cambio de nada. Esto es otra ley fundamental que tú debes entender de este libro. No hay nada gratis en la vida. No hay nada gratis. Si hay algo que te están dando más de lo que tú estás dando por ello, deberías estar sospechoso o sospechosa. Deberías pensar bien si no hay algo detrás de ello. Todo lo que se ve fácil, todo lo que se ve muy rápido, tienes que tener cuidado con ello. No hay tal cosa como algo a cambio de nada. Tú estás siempre dando algo, ya sea que lo dejes en el momento o a largo plazo. Si tú quieres valor para tu vida, tienes que dar valor. Si tú quieres que regrese ese valor a ti, tienes que primero darlo. Entonces al final siempre va a salir a relucir si tú diste el valor o trataste de hacer trampitas. Y por último, una de las cosas más importantes de este libro para mí es que el éxito verdadero de la vida es conocerse a uno mismo. La persona que obtiene éxito en la vida es aquella persona que tiene el mayor poder emocional y mental. Y la persona que tiene el mayor poder emocional y mental es aquella persona que saca tiempo para autoconocerse, para crear conciencia. Por eso para mí es tan importante hacer mi journaling, mi meditación. Todos los días voy a buscar conocerme un poco más. Te exhorto a que hagas lo mismo. Si tú imaginas un objetivo final y lo buscas claramente, tu mente eventualmente va a buscar la manera de llegar ahí. Por eso es que hay que tener una visión bien clara para que tu mente se supone. Mamitas y papitos, si tus chicos están enfermos y no quieres hacer largas filas en el pediatra, búscame en Instagram como doctora uisco. Ahí encontrarás el enlace para hacer una cita de manera virtual. Si te vayas buscando alternativas de cómo obtenerlo. Hay una historia que este libro hace también, que yo creo que es bien pertinente que la hagamos. Es una historia de Sócrates, ¿verdad? Un estudiante de Sócrates que le dijo que él quería conocer cómo podía ser exitoso. Entonces Sócrates le dijo el próximo día que se encontrara con él a las 5 de la mañana frente al río. Cuando llegaron ahí, él fue, le dijo vente. Y entraron los dos al río, fueron caminando y el muchacho le decía, mira, yo lo que quiero es que tú me digas qué es el éxito y cómo ser exitoso. Y Sócrates le decía, sigue entrando el agua y sigue entrando hasta que llegue a un punto donde Sócrates ahoga el tipo adentro del agua y lo ahoga y lo ahoga y lo ahoga. Y al final le pregunta Sócrates al muchacho, cuando estabas debajo del agua, ¿qué era lo más que querías? Y el muchacho le dice, aire. Pues entonces la clave para ser exitoso es cuando lo quieras tanto como querías respirar. Eso que tú quieres en tu vida, que representa éxito para ti, cuando lo quieras tanto como respirar, ahí es que lo vas a obtener. Yo creo que hay tres cosas que no podemos olvidar de este libro y es que la oración es la realización de un pensamiento permanente. Así que si tú crees en la oración, yo creo que debes seguir haciéndolo porque eso lo que está poniendo es pensamientos permanentes. Está logrando que esas cosas vayan a tu subconsciente para que puedas ver alternativas de cómo llegar ahí. Utiliza la autosugestión, hipnotízate, utilízate eso, háblate constantemente de las cosas que tú quieres lograr y eso va a ser de gran ayuda para tu subconsciente. Y por último, obviamente lo más que me gustó es que la persona que tiene éxito es aquella persona que se conoce realmente. Aquella persona que tiene el poder emocional y mental para no actuar de la forma en que su deseo quiera actuar. El lugar actúa con la razón, con la razón. La cita que más me gustó de este libro es Cambia tus pensamientos y cambiarás tu destino. Y mi historia con este libro es que me lo regaló mi esposa de padre. Así que gracias mi amor por el regalo. Siempre me encanta que me regalen libros. El autor de este libro se llama Joseph Murphy y es un autor bien conocido de la época, de lo que se llama el New Thought o Nuevo Pensamiento. Ese movimiento de Nuevo Pensamiento que nos trajo libros maravillosos como Think and Grow Rich. Este libro también, él tiene un libro que se llama How to Attract Money. Así que todas las personas que quieran buscar cómo atraer dinero a su vida, pues pueden ir a buscarlo. Te voy a dejar este libro, aunque yo lo tengo en inglés, está en español. Te voy a dejar el link en español y en inglés en los detalles del podcast. Así que déjame saber si te gustó este libro. Si no te gustó, también déjamelo saber. ¿Y qué fue lo más que te gustó del episodio? ¿Qué tipo de libro quieres que traiga? Y si tú leíste este libro y se me quedó algo que tú piensas que es bien importante, déjame saber qué fue. Ya tú sabes que me consigues como Carlos de Figueroa PR en todas las redes sociales. Mi movimiento lo consigues como Gana Tu Día y en YouTube me consigues como Gana Tu Día. Dale like, suscríbete al canal, comparte esto con alguien que se beneficiaría de ello. Y si tú eres de las personas que les encanta aprender, les fascina a leer, pero no tienen tiempo, este podcast es para ti. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah!